¡Jefecín! Vicario, ¿qué dices? Pues nada, nada, esperando a ver qué pasa con el Getafe. A ver qué nos traes preparado. Estaba viendo aquí un poquito, estudiándome el Getafe. El Getafe se ha gastado buenos dineros, eh, Vicario. Buenos dineros. Pero no han florecido, güey. Bueno, bueno, bueno. Espérate, que hay muchos haters del Getafe. Tenemos el Getafe y nosotros tenemos cosas en común. ¿Ah, sí? El Getafe es un equipo que le odia a todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí, aquí en Pamplona le odian bastante. Bueno, aquí estamos con la camiseta del Getafe, camiseta roja. ¿Eh? ¿Esta te gusta? Me está un poco justa. Venga. Pero es bonita. Esa te la habías puesto alguna vez. Sí, aquí a la gente no le gusta porque tiene la bandera española aquí. Y bueno, pues ya, pues hay de todo, ¿no? Pero bueno, tengo la compañero. La camiseta es como es. Dentro vídeo, previa, Osasuna, Getafe. Vamos. Suélteme, campeón. Aquí estamos, Vicario. Aquí estamos. A ver, primero que nada. Tengo dudas. Posiciones. Tengo dudas. Getafe. El Getafe tiene cuatro puntos. Está en posiciones de extenso, pero está tercero por la cola, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, tercero por la cola. Ganó el otro día un partido agónico con la Real Sociedad. Primer partido que ganaban. Un Getafe que ha hecho una inversión muy grande. Un Getafe donde todo el mundo va en contra suya. Que si no va nadie al campo, que si no sé qué. Bueno, Getafe... Es una ciudad satélite de Madrid. No nos olvidemos. En Madrid, lo lógico es que la mayoría sean de Real Madrid y Barcelona. Y no es fácil tampoco, ¿no? En ser de Getafe. Pero nosotros hemos estado en el campo del Getafe. Y aparte de pasar frío, gente había. Mecario, la gente piensa que en Getafe no hay nadie. No, pero bueno, también la fecha que fuimos no fue la mejor. Era como noviembre o diciembre. Pero joder, qué frío pasé. Qué frío. Mamis. Mecario, hace mucho tiempo que no te vienes conmigo a los fútbols. Tienes que venir. Tienes que volver a... Antes pagabas. Si es por eso... No es por eso. La entrada ya te la pago. El problema es que tú tengas disponibilidad. No, no, no. Ya te dije que ya ahora sí. Ya han entrado los niños a la escuela. Mi mujer ya empieza a trabajar. Cosas de esas. Próximo partido, domingo 2 de octubre. Ah, que cambiaron el regalo. Real Madrid. No, no. Real Madrid, Lúo Atlético Sasuna. Domingo 2 de octubre, 21-0-0. Yo te lo voy dejando caer. Ese creo que por mandato divino de mis padres voy a acabar yendo. Ah, bueno. Porque mi papá quiere ir y mi mamá. Como necesitan chofer para llevarlo, pues tendré que ir. Tendré que hacer el sacrificio. Que te mochen ellos y te compren la entrada. Y además que podría ser quitarle el título. O quitarle el liderato. Ahorita nos cuentas, jefecito. No vayamos tan rápido. Lo que puede pasar. Tengo dudas con la alineación porque hoy estamos a viernes. Hasta ahora Aymar Orod no ha entrenado. Con lo cual entendemos que no estará. Sí que es verdad que se incorporó ya Rubén Peña. Está disponible para jugar. Entonces podría entrar en algún momento. Yo lo veo complicado. Pero me voy a arriesgar con la alineación. Venga, venga, venga. Volvemos a poner a Zapatones Herrera en la portería. Más Zapatones que nunca. Porque el otro día se hartó de tirar saques de puerta fuera de banda. Tiene rachas. O sea, tiene rachas donde le pega como el ojete. En todo el rato. Otras que le pega muy bien. Hay partidos. Esto tengo que salir. Salva, salva. Porque luego dicen... No mames, estaba viendo el partido en mi equipo de dudosa procedencia. Pero lo estaba viendo narrado por británicos. No sé qué canal lo pasan en inglés. Bueno, unos pinches sosos. Las caen, ¿no? Unos sosos. O sea, que parece que están dormidos. Lo que me dio risa era justamente eso. No sé en qué cagada de Herrera que la vuelve a sacar fuera. Güey, no. El gringo dice... ¡Again, again! A Sergio. Sí, sí, sí. Otra vez. O sea, lo dice en inglés. Dice, otra vez, Sergio. Otra vez. Y al lado dice, sí, sí. Habrían que mejorar eso. O sea, es muy evidente. Es muy evidente. No mames. O sea, si tienes 10 despejes de meta, que cagues 4 en un profesional. Es un número... Tiene además la extraña condición de sacar de quicio a toda la parroquia local. Porque todavía Sergio, hijo de puta. Porque es como un tipo peculiar. Porque es muy nervioso. No, no, y la gente no lo ve porque la cámara ve el balón. Pero yo cuando lo he visto en vivo, ves que se voltea y de repente les hace. Y está como toro de Lidia. Le gusta, le gusta. Se regodea. Exactamente. Como nosotros con el mundo hater. Eso me encanta de Sergio. Sigue haciéndolo. Pero lo de los tiros me llamó la atención. Lo estaba viendo con Han, mi hijo, así. A mí me la caga o no. Pero cuando el gringo te llega y dice... ¿Again? Oh, sí, deberían de mejorar eso. Yo digo, hey, no es el jefecito y yo nada más. Hasta el FIFA. Hasta el FIFA dice, Sergio Herrera again. En la tarjetita de FIFA. Pase. Va para toro. Cero. Menos cuatro. Menos cuatro. Sí, sí. El FIFA 20... ¡Pero te queremos! Hombre, por supuesto. Una cosa no quita a la otra. Que el otro día se puso nerviosito. ¿Cómo se llama este nuevo portero que tenemos? Aitor Fernández. Sí, viste que se dio un toquecito Herrera. Sí, estaba con ganas, estaba con ganas. Puta, estaba como un perro rabioso ahí. Y vanga. Eso fue una lesión fingida, lo sabes, ¿no? Muy de Herrera. Para parar el partido. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Y funcionó, ¿eh? Pero te das cuenta... La desgracia de uno, fortuna de otro. Mejor, sí. O sea, güey, el portero en cinco segundos ya está hirviendo. Nadie le dijo que fuera que alentar. El yo se cayó, ya se paró. No mames, no, no mames. Aitor, que es un portero que... En algún momento lo vamos a ver. O sea, tú piensa en un jugador como Torres. O estos que dicen, bueno, si pasa algo, hay este. Si también le pasa... No, es que a Torres le tienen que pasar cinco. Por eso te digo. Pero déjate como Torres. Como muchos jugadores. O sea, para entrar, puta, tienen que pasar un cúmulo de... El portero mucho más. Pero el portero, a nadie que pase una, es que es tu oportunidad. Es ahora. Ahora. Bueno, volvemos. Reboinamos. En la portería, Sergio Zapatones Herrera. Lateral derecho, con Rubén Peña recuperado. Pero, ¿creéis que va a estar Rubén Peña? No. Yo creo que Nacho Vidal lo está haciendo bien. Ha mejorado su nivel. Ha subido, se ha puesto las filitas. Y creo que va a estar Nacho Vidal en lateral derecho. Central derecho creo que va a repetir un E. García. Que, por cierto, tiene una oferta de renovación. O la va a presentar en breve en el club. Para... Que acaba con todo esta temporada. Y para... Que se la ha ganado, eh. Se la ha ganado. Se la ha ganado. Uf. Yo he sido, y no me escondo, de los que más cerita le ha dado. Yo le he dicho que... Pero, güey, es un profesional. Punto. Tienes temporadas buenas. Llevaba tres años que desde... Además, desde un partido en concreto que estábamos nosotros ahí. Ese famoso Alcorcón o Sasuna. ¿Te acuerdas de ese partido, Vicario? Pues no, pero me refrescas. Un día que pasamos mucho sol. Ah, su puta madre. No, tú estabas en sombra. Yo estaba en sombra. No, no, no. Yo estaba en la zona familia. Yo estaba en el gallinero, cabrón. No, no, no. Sí, sí. Tú estabas ahí. No me voy a acordar de ahí. Encontré un hueco. Que no, hicimos el post en un parque allá. Ah, sí, encontré un hueco ahí a taparme de nomás. No, no, no. Horrible. Horrible, horrible. En un campo, además, destapado, que no tiene calor allá. No, 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 no. Pues desde ese partido, desde el partido Alcorcón no levanta la cabeza. Y este año está a un nivel extraordinario. Y si está, pues se dice. No pasa nada. Cuando no está, se critica. Y cuando está, se dice. Y no pasa nada. Entonces, Unai repite con David García. Y con otro que está cada vez más fuerte y más grande y más tocho, que es Juan Cruz. Juan Cruz debe ser asiduo al tafit del gimnasio. Porque está cuadrado el tío. O sea, Juan Cruz, cuando vino, no estaba tan fuerte. Ahí tenemos ahí a cabeza blanca que ha entrado. Yo te lo dije. Cuando llegó desde su entrevista, te das cuenta que es gente que trae ganas, que quiere, que está ahí. Que puta. Lo ves ilusionado, cabrón. Sandokan. Estaba más Sandokan que nunca. Desde que llegó, se ha enfocado al gimnasio a darle, a darle. Y es un wake-sane en su puesto con sangre. O sea, nadie le puede decir, te pusieron ahí, güey. Ni madre. Se lo ha trabajado como un campeón. Increíble. Y me gusta como juega, sonriente, ayuda, te para, te caes, te recoge, te va, pim, pam. Es el primero en celebrar. Me encanta. Me encanta. Juan Cruz para presidente. Sí, sí, uno de los nuestros. Sí. Vale, por delante. Creo que Lucas Cristal Torró, que creo que está haciendo otro, una temporada espectacular. Muy bueno. Lucas Torró está en todas partes. Súper sólido. El pulpo, como le dice Oama, y creo que está muy bien. Yo le llamo Lucas Cristal Torró, pero me parece que está a un nivel extraordinario. Va a cambiar a Lucas Titanio Torró. Sí, sí. El otro día me equivoqué. Yo volví a apostar por John Moncayola, pero entró Darko Brasenac y lo hizo francamente bien. Sí, sí. Ya Moncayola se le veía que no estaba bien, que no estaba lo que estaba. Y entonces salió Darko, hizo un gran partido y yo creo que va a ser muy difícil que le quite el puesto. Yo creo que Torró Darko Brasenac creo que va a ser la siguiente. Ya lo hemos hablado, Darko es el empleo del mes. A ver, haz esto. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, cumple, cumple. Es un futbolista que cumple muy bien. Por la izquierda, creo que repite muy Gómez, que estuvo a un nivel extraordinario. Muy bueno. Hizo todo bien. Tiene estilito, tiene... Pasa, para la pelota, la vuelta. Es como el hermano mayor de Barja, ¿no? Hasta medio se parece, ¿no? Sí. No, 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 físicamente, tiene, de repente lo ves y hasta... Barja está, el hombre está con demasiada presión. El otro ya ha salido 10 minutos, intenta hacer que... Bueno, pues al final el día le echaron un balde de agua, no me jodas, güey. O sea, tienes a Chimi enfrente, al otro, enfrente de otra madre. Sí, sí, le han traído todo. Luego, creo que... Pero me gusta mucho Kike, de todas formas. Bueno, pues si te gusta, eso es lo extraordinario. Bueno, por delante no va a estar Aymar Oroz, casi seguro, todavía no está la convocatoria, porque como siempre ganábamos antes. No, pero es chaval y pues hay que cuidar. No, yo creo que no va a estar, creo que sigue teniendo problemas en el tobillo y creo que va a reaparecer en el Bernabéu. Yo creo que... ¡Ay! Eso sería emocionante y que me tirara goles, ¿eh? Sí, ojalá. No ha jugado ahí. No, no ha jugado. Sería maravilloso, cabrón. Va a volver a ocupar esa posición, creo que Rubén García, que el otro ya también volvió a hacer un partido extraordinario. En una posición que venimos diciendo que es donde mejor rinde. Donde, exactamente. Es un jugador que necesita tener la pelota, que filtra, que hace mejor, que se asocia muy bien con Moï Gómez, que se entiende muy bien. Ese triángulo Moï Gómez, Rubén García, Juan Cruz, funcionó en Almería, funcionó a las mil maravillas. Entonces, yo creo que va a volver a repetir. Creo que va a haber un cambio en la derecha. Lo dejamos para luego. Creo que el Chimiabi le va a jugar en punta. ¿Vale? Creo que no va a jugar Budimil. Budimil es un rematador. Y si tú vives de rematar y el otro ya tuviste una sin portero y la tiraste por encima... ¡Cállate la boca! ¡Qué cosa! Pues es que ya a partir de ahí es que no estás bien. No estás bien. No estás bien, entonces, pues en algún momento, yo creo que el Chimi está enchufado. O sea, el Chimi ya tiene ocasión... Y eso que el otro ya estuvo mal. No, pero yo te voy a hacer una pausa y eso es verdad. Es muy curioso cómo en jugadores, cuando tienen una muy clara, se caen. Y el Chimi falló dos muy claras. Pero la tercera va a seguir al 100. Y la cuarta. O sea, es un güey que... Ok, fallé esta. Pero es que la siguiente le voy a entrar con todo. Y la siguiente también. O sea, hay jugadores que te das cuenta de que... O sea, percibes que están mal. Bueno, Budimir es así. Es un tipo que no es muy expresivo. Es balcánico al final, ¿no? Es como bastante más hierático. No es expresivo, ¿no? Sí, sí, pero eso. Pero con la garra que le entran al balón... O sea, te das cuenta el Chimi y la que tienes que va... Sí. No te había metido un golazo. Muy difícil. En entrenamientos, pinche Chimi le entra. Esa volea que se mete. Qué rosada. Y además es muy bueno pinche Chimi haciendo esas voleas. Tiene varios goles y que ha metido de volea. Ya lleva tres goles y, bueno, vamos a ver si cae ese récord de Iván Rosado. Los estoy imponiendo. Ah, sí. No estropees la alineación. Bueno, entonces. Yo creo que se va a caer Udimir. Chimi va a entrar adelante y creo que en la parte derecha va a jugar Ed Abde. Creo que... ¿En la derecha? Sí. Es diestro. Sí, sí, pero está entrando todo por la izquierda. Sí, o puede ser que acabe jugando Moy, pero yo creo que va a hacer ese cambio. Yo creo que Abde... O sea, ¿tú crees que ya Abde ya entra titular? A ver. Abde es un jugador que los dos ratos que ha jugado... Ha hecho cosas así. Lo ves y dices, este jugador es muy bueno. Muy bueno. O sea, a nivel individual, a nivel de regate, a nivel de desborde, es diferente. No solo en Osasuna. Es que yo no veo en la liga un jugador que haga eso. Sí, sí. Ni siquiera Vinicius, porque Vinicius es más veloz. Ah, Vinicius es un culo, un cuete en el culo. Sí, sí. Y turbo, va, mueve las patas y la caga o la mete. Pero la habilidad que tiene este chico. Sí, en el metro cuadrado que le das de trabajar. O sea, yo creo que no hay ningún regateador en la liga española de ese puto nivel. Sí, sí. Que en tan poco espacio te haga tres tonterías. Y que lo tengamos en el banquillo más de tres jornadas. Con la presión tanto económica, contractual, que no sé si existe, me lo estoy inventando. Pero entiendo que el Barcelona habrá dicho, te voy a Osasuna, tienes que jugar. Y es un futbolista que lo ves y dices, hostia, este futbolista. Y además contra un equipo como el Getafe. No, es un partido clave. Lo tenemos que ganar. Esto es porque si es Madrid, que ese no es clave. Es una putada. Pero el Getafe ahorita es que le tenemos que ganar. Claro, y que es un equipo al que se te da mal en general. Al Getafe nos cuesta mucho ganarle. Pero a ver, jefe, ¿se de mal o se de bien? Bueno, por eso digo. ¿Qué arranque tenemos? Necesitamos. Es un pastelito ahorita. Bueno, necesitamos desburde. Necesitamos. Claro. Yo creo que Abde, yo me parecería un lujo tenerlo en el banquillo otra vez. Porque quiero verlo un partido completo. Porque es verdad que es un futbolista que sale y dices, hostia, pero vamos a ver qué hace. A lo mejor después de los 20 minutos ya lo ves sentado. Sí, a lo mejor, oye, no te da el fulle más que para tres. Pues vale, pero es un futbolista. Hay que verle los errores. Yo lo quiero ver. Yo creo que, bueno, aquí en esta... Debutas a Abde. Muy bien. Aquí pones posibles sorpresas en el once. Abde. En riesgo de titularidad, Brasanax contra Moncayola. Aquí es de estas páginas del Fantasy. Sí, sí, sí. Vale. Bueno. Ni más. Yo creo que va a ser esa lineación. La voy a volver a decir. Zapatones Herrera, Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Lucas Torró, Darko Brasanax, Abde, Rubén García, Moï Gómez y Chimiabi. Para mí. Me gusta, me gusta. Una lineación muy creativa, con gol, con llegada, con desborde. Y me parece que puede ser una lineación interesante. Y a mí me gustaría ver a Chimi. Me gusta, me gusta. Enfrente que nos encontramos un Getafe que se ha gastado más dinero que media narcolancha. Me lo he dicho. Se ha gastado este año, más o menos. Que hacía mucho tiempo que no hacemos comparaciones. Ah, pues qué jodidos. Sí, sí. No, no, pero es buen dinero. Tacaños, codos. Sí, sí. Le hubiera puesto cuatro narcolanches. Que ha fichado a todos los que quiso Sasuna en su momento. Ha fichado a Seone, que lo quiso Sasuna. Ha fichado a Milla, que lo quiso Sasuna. Ha fichado a Portu, que lo quiso Sasuna. Ha fichado a Domingos Duarte, que lo quiso Sasuna. Era estrategia de Braulio, güey. Te quiero decir ya que se comieron todos. Sí, sí. Vente, orde. Bueno, un Getafe que yo creo que acabará jugando con una defensa de cinco. Va a depender de si está Gené o está bien o no está bien. O sea, salen a empatar. O sea, no quieren que... No, yo el Getafe con Kike le gusta mucho jugar de cinco. No creo que tenga que ver con eso. Con dos carrileros, que normalmente son Damián y Angeleri, que son bastante profundos. Y con un delantero, para mí, que estaba en buena forma, me tiroteía un gran gol con la Real Sociedad, que es Enes Unal, el turco, y acompañado de Borja Mayoral, otro ex del Real Madrid, con el que se ha gastado un montón de dinero. Borja Mayoral, que estaba en la Roma, que ya estuvo cedido el año pasado, pero que es un buen futbolista. Con otro gran futbolista por detrás, que es Aleñá, que es un ex del Barcelona. Y luego ese doble pivote de Máximo Vítanambarri, que viene de los tiempos de Bordalás, que es un cemento armado. Y la defensa atrás con Gené, con Mitrovic y con Domingos Duarte, ¿no? Y para mí, en la portería creo que tiene un lunarcito. Yo creo que David Soria no es un gran portero. De hecho, cuando estuvimos, ¿te acuerdas en Soria? Cuando estuvimos en Getafe, lo puteaba mucho el portero de ellos. Los de Traga, pero lo insultaban de una puta barbaridad. Entre el frío y que estaba con los siete gorros, no sé si te acordarás. Mames, veíamos entre vendidas, horrible, porque además es un frío diferente. O sea, aquí fue un frío diferente ahí. Pero antes no era invierno, invierno. Era noviembre. Pero estábamos mejor en Pamplona, ¿no mames? Sí, pero corría un aire. Es que ese hasta allí... Esa esquina que está a punto de caerse en la carretera. Sí, sí. Un campo curioso, el Coliseo. Había un pozo ahí, como para los muertos ahí. Eso para los socios antiguos. Fallecían los ocho. Pero ni señalado ni nada. Un agujero ahí de... Hombre, coño, había una valla, joder. Pero la pinche valla, no mames. Muy alta no era, eso. O sea, a ganar de que pudieras irte de más... Es que aparte se lo sigo ahí. Es un campo curioso porque entras del anillo de arriba. Sí, sí, sí. Entras y te hundes así. Sí, parece que... Ves, de fuera tienes como una grada y esto es muy pequeño. Y entras y no es tan pequeño. Y feo no es, ¿eh? O sea, en general es un... Lo que sí es que es muy raro cómo lo construyo. Yo siempre insisto eso. Esa esquina de ahí parece como si lo hubieran diseñado mal. Y de repente, ups, nos falta terreno. Póngale ahí. Es una pesadilla para aparcar. Para aparcar, sí, sí. Y la parte de atrás le tienes que poner en el McDonald's o no. O donde lo dejamos o algo así. Sí, había... Hay un centro comercial ahí al lado. Sí, claro. Sí, es un sitio que extraño. Y bueno, venimos el año pasado de perder, si te acuerdas, en Getafe 1-0 en el último minuto con aquel tiro de fuera de área. ¿Qué te vas a acordar tú? Y venimos de empatar a Getafe. No recuerdo bien. No me he mirado las estadísticas, pero hace mucho que no le ganamos. Entonces, Getafe... Siempre hay una primera vez, jefecito. Bueno, Getafe es un equipo incómodo. Difícil. Y tiene muy buenos futbolistas. Muy buenos futbolistas. No ha empezado bien. Tampoco el año pasado empezó bien. Creo que tardó 10 jornadas en ganar. No ha empezado bien y nosotros hemos empezado muy bien. Muy bien. O sea que te vas a venir arriba. 0-0. No, no. Tú primero, tú primero. No mames. Yo quiero mi 3-0. 3-0. No, 3-1. 3-1. Este gol es patrocinado por Sergio Herrera. En Getafe... Sí. Ya te lo concedió. Acertaste, por cierto. Dijiste 2-1. No, yo dije 3-1. Ah, 3-1. Yo dije 3-1. 1-3. 3-1. 3-1. Vale, vale. Complicado. El cuerpo me pide decir 0-0. Güey, estás viviendo una temporada magistral, maravillosa, hermosa, emocionante. Acabas de poner abdé de titular. Acabas de poner algo insólito. Tienes a Moy de un lado o del otro. Tienes juego. Tienes Chimi enfrente. Correcto. 2-0. Vale. Ya te entero. El otro día dije que es una... Escúchame. Mi cuerpo, el cuerpo me pediría 0-0. Si fuera la temporada normal diría 0-0. En la jornada pasada contra Almería, el cuerpo también me pedía decir 0-0. Pero como este año estaba bien, dije 0-1. Que acerté, por cierto. Sí, sí, sí. En la tertulia dije que... Dije otra cosa, pero... Ah, cabrón. Dije 1-2 en la tertulia. Vale. Me acerté que ganábamos. Bueno. Pero aquí dije 0-1. Entonces... Pero yo quiero escuchar que salga de dentro de ti. Yo creo que Sasuna va a sufrir... Bueno, 2-1, güey. Va, porque no tengo ahí. Voy a decir... No, 1-0. Voy a decir 1-0. Y nos va a costar y vamos a ganar como así. Como lo tenía con el rayo. Con el culete. Sí, sí. Alguna cosa así. Y yo creo que repite Chimi. ¿En qué momento vas a decir un 3-0? Nunca. Nunca. Sasuna. Desde que estamos en el canal has visto algún 3-0. No, pero... Pero alguno ha habido. Algún partido raro. 3-0 no. 3-1, 3-2... Algún partido con el... Algunos 4K de esos que hacíamos antes. Pero una extrema dura que ganamos 3-0. Algo así me parece. No, a mí aquí, cuando viviendo en rojo, creo que una goleada a cero. No, no, no. Ninguna. Otra. Pues por eso. ¿Por qué no digo entonces? Pues por lógica, ¿no? Pues porque ya lo he dicho. Hay que invocar a los chakras. Alinear a los dioses. Pero tú los alineas todas las semanas y no te hacen caso. Pues sí, porque soy el único. Pero si le metemos montón vas a ver que sí funciona. Pero yo le digo que va a ganar. Sí, pero ganar es ganar. Bueno, 1-0. 1-0 no es malo. En una final también puedes quedarse los 0-0. Por Average ganas. Horrible. Bueno, da igual. Yo firmo jugar todos los putos partidos. Como el horror, una basura y jugar la Champions. O la UEFA. O la Conference League. Que es que me da igual. Quedar el séptimo. Yo con el séptimo firmo. ¿Dónde hay que firmar? ¿Quieren jugar contra el Hachute Split? ¿Quieren jugar contra el Bucaramanga? Me da igual. Sí, sí, o sea. ¿Dónde está Bucaramanga? No sé, güey. En Colombia, burro. A ver, ¿y dónde está Wichapan? Wichapan en México. Ah, pues ahí está. Ah, pues ahí está. ¿Qué ha dicho? Ah, pues ahí está. Qué bien. Bravo. Gracias. A ver, güey. Soy berrasado. Ya, ya, ya. Pinche ver. Ya me están cayendo mal los veros. Por eso no me llevaba con mi pinche profesor de historia, cabrón. Era muy berrasado. No, bueno. Es lo que tiene. Güey, yo definitivamente es algo que... ¿Vas a decir algo o se te ha olvidado? No, no, no. Necesito que sean más pinches positivos. Te juro, si estoy siendo positivo, 1-0. 1-0 no es positivo, güey. 1-0 es dar el privilegio de la duda de que a lo mejor... Venga, vale. Voy a ser más positivo. Venga, te voy a hacer caso. Venga. A ver, qué mamá. 1-0, pero metemos el gol antes. Así sufrimos menos. ¿Te vale eso? ¿Cómo que metemos el gol antes? Me he dicho que lo metíamos al final. He dicho que ahora lo metemos al final. No, eso es horrible. Horrible. Osasuna, yo no sé, es seguramente algún becario del diario de Navarra o algo que quiera hacer mi trabajo que no voy a hacer. Estoy seguro que Osasuna, el 95% de partidos que pierde son cuando meten un gol al principio. Puede ser. Bueno, con Yagoba nos acostumbramos mucho a las remontadas que le dio otro equipo a jugar a tener en segunda era todos los días. Siempre empezábamos perdiendo. Pero es que de repente Osasuna encuentra una filosofía como le pasa al Madrid. Parece que le gusta a Osasuna que le den un cachetadón para reaccionar. O sea, Osasuna, el Real Madrid ya lleva mucho tiempo ganando en los últimos cinco minutos. O sea, bueno, pero gana porque los futbolistas del equipo contrario están cansados. Claro. Y el Ramay tiene mucha calidad individual. Y aparece uno. Y lo hacen a propósito de esta gente. Por eso, por eso, por eso, estamos hablando del Real Madrid. El problema es que estos equipos. Pero Osasuna, Osasuna, yo veo que es un equipo que está luchando, 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 luchando. Y faltando los últimos 15 minutos del partido, mete gol, ahí es cuando me relajo. Digo, vale, bueno, ya. Porque según yo en las estadísticas es lo que mejor se le da a Osasuna. O sea, tiene oxígeno, no tendrá la mejor calidad, pero pasa eso. Con este Osasuna que estamos te digo, que realmente veo cosas ilusionantes, veo calidad. Si seguimos presionando, mete el gol un poquito antes, si quieres. Pero a mí los goles tempraneros de Osasuna me molestan. Porque Osasuna sí es un equipo que mete gol y ya como que se confía, se empiezan a echar para atrás. Se empiezan. A mí que meta cuando quiera, pero que meta. O sea, dices 1-0 y mete el gol tempranillo. Nada más. Minuto, venga, minuto. Minuto 23. O sea, antes del 23 te ganas una cervecita. En tu caso un vaso de agua. Un vaso de agua. Te la traigo. Minuto, antes del minuto 23. Bueno, y de marcador 1-0. O vamos al gol. Le quedemos 5-0. Por una fanta de naranja creo que me merezco. Primer gol de Osasuna antes del minuto 23. Venga, si ganan 3-0, beguiario, yo te pago un McDonald's. Estoy adicto. Bueno, pues un vegano. Te pago un vegano. Ganamos 3-0, ofrecen un Europa, wey. Mínimo. Pero vamos a ver. Vale, venga, si ganas una 3-0. Es la apuesta más fácil de perder. Escúchame, si ganas una 3-0, te invito a la Europa la semana que viene. Antes del partido del Bernabéu. Vale, me parece. 3-0, ¿eh? Me parece. Me parece. Y si tú... La Coca-Cola, la fanta de naranja. La tienes que traer aquí, ¿eh? Te traigo fanta de naranja con regalito. Pero en la Europa habrá que hacer vídeo. Claro, tenemos un vídeo. No, no grabamos. Hay que certificar que el jefecito cumple sus promesas. Y ponemos la factura y pagar. Vale, pues venga. Ahí está. Así la dejamos. ¿Puedo hacer un apéndice del vídeo anterior? ¿De la comparativa? ¿Puedo hacer eso? Sí, sí, claro. Bueno, voy a hacer un apéndice. Que se nos ha olvidado comparar al entrenador. Para todos los que vieron el vídeo anterior. Ah, claro. Yagobita contra mi queridísimo Aguirre. Contra Javier Aguirre. Contra Javier Aguirre. Híjola, yo te voy a decir una cosa ahí. He vivido... Ojo. Yo no vivía Aguirre de Osasuna porque no lo viví en realidad. O sea, vi partidos, vi cosas, pero nada. Pero yo conozco a Aguirre personalmente y lo conozco mucho de todos los equipos que ha tenido en México. Yo ahí sí ciegamente me voy con Aguirre. Porque Aguirre es un güey que sí verdaderamente en su trayectoria de deporte es un güey que levanta equipos. Aguirre es un motivador. Es un motivador, güey. Es un güey que, hijo, te inyecta y hablas y la forma y en las conferencias lo que dice. O sea, es un güey que dices, hostia, tiene personalidad. Quiero entrenar con este cabrón. Y conocidos que yo tuve que entrenaron con él cuando yo estaba en México, conocidos que yo tuve que entrenaron con él, lo decían. O sea, es un show tener a ese güey en el banquillo. A las malas es el peor. Y a las buenas es el mejor. Pero ojo, a las malas es el peor en el aspecto de que te dice las cosas al chile. O sea, no te está insultado ni nada. Te dice, hiciste el peor partido de toda tu vida, chaval. Hay que mejorar. Aguirre no te adorna. Y eso a mí me encanta. Que sea una persona pras. Nosotros pusimos a Javier Aguirre como, creo que, mejor entrenador de la historia de Asuna. El mejor entrenador de la historia de Asuna por número de victorias es Pedro Barizabalza. No lo conoces. Yo lo tengo entrevistado en Radio Marca, por cierto. Pedro Barizabalza y después acaba de adelantar a Pepe Alfate. Es Yagoba. El número de victorias. Porque también ha estado más tiempo. Ojo, Yagoba me encanta. Me encanta. Por eso es un güey luchón que ha sido muy... No ha sido muy arriesgado. Pero ha sabido llevar su estrategia, llevar... A ver, ha hecho muy buena mancuerna, creo, no lo sé, pero con Braulio. O sea, yo creo que Braulio ha entendido muy bien lo que ha querido Yagoba en base al fútbol de Yagoba. A ver, yo creo que Javier Aguirre tiene mucha más personalidad en cuanto a medios de comunicación, en cuanto... O sea, yo como entrenador, de motivador y así. Yo creo que Yagoba de puertas para adentro también lo es. Pero creo que en cuanto a cómo controla los medios, su carácter, no sé qué. Yo creo que Aguirre es un genio. Pero yo me voy a quedar con Yagoba Arasate. Te voy a decir por qué. No, muy bien, muy bien. Porque creo que Yagoba Arasate ha tenido muy difícil. O sea, quiero decir, Javier Aguirre llegó a Osasuna en un momento de bonanza, donde había mucho dinero para atraer jugolistas. Era el estadio Reino de Navarra, más dinero, patrocinio. No paguen la seguridad social de los jugadores. Bueno, la época de Javier Aguirre la acabamos pagando todos. Porque Osasuna, después de eso, después de que llegó, se acabó la bonanza económica, hizo ¡bum! Entonces, salieron deudas por todas partes. Entonces, Osasuna vivió por encima de sus posibilidades esa época. Entonces, creo que los mimbres que ha tenido Yagoba y las circunstancias que ha tenido Yagoba tienen mucho más mérito que los Osasuna de Javier Aguirre. Osasuna de Javier Aguirre lo podrías comparar como... Como un Betis de ahora. Algo fugaz, algo que hiciste, hostia. Sí, bueno, igual el Betis tiene más ahí. Entendió perfectamente. O sea, un equipo en bonanza, donde se podía gastar. Como lo del coronavirus. La ola de Aguirre cayó y no dejó ninguna buena repercusión. Sin embargo, Yagoba va en una ola y va a ser muy larga. Yo creo que Yagoba le ha dejado estabilidad, ha generado otra vez ilusión, Osasunismo. Creo que ha vuelto a recuperar esencias de muchas cosas. Y yo creo que yo viví las dos épocas, aquí ya, en cuanto a resultados, en cuanto a jugadores, en cuanto a expectativas. Era todo final de Copa del Rey, un montón de cosas. Como Rojillo se debía una vez estar con el culo inquieto a gustísimo. Traes a Pablo García, no sé qué, al otro. Fútbolistas muy buenos. Ahora no teníamos a esos futbolistas, pero creo que estamos volviendo. Pero creo que lo estamos haciendo de verdad, en base a... Pese a que haya mucha deuda y muchas cosas... No, pero contratos sólidos, claro. Entonces creo que en ese aspecto, yo creo que me voy a quedar con... Me parece bien. Así que este era... Esa va a ser la foto de Vox. Aguirre y Sarasate, así. Sarasate, sí. Julián Gallarre. Sarasate. Sarasate era violinista. No, era músico, ¿sabes? El paseo Sarasate... Así es, por un violinista. Era músico, Sarasate. Era músico, ¿no? Pablo Sarasate era músico. No sé, si tú no sabes, imagínate yo. Yo creo que era músico, pero igual ahora era cartógrafo. Mensajitos. ¿Quién chingados era? ¿Cómo? ¿Pedro Sarasate? Pablo Sarasate. Pablo Sarasate. Joder, Sarasate, coño. Sarasate era músico, coño. ¿Cómo siendo un PTV no sabes eso? Pues yo lo sé, pero Pablo Sarasate, ¿ves? Aquí lo tenemos. Sí, pero que sea el Navarro, ¿eh? Era violinista, coño. Pamplona, 10 de marzo de 1844. Y murió en Biarritz el 20 de septiembre de 1908. Ah, pues ahí está, ya saben. Virtuoso del violín y compositor español, ¿ves, coño? Es que me haces dudar de mi versatismo. De mi versatés, se puede decir. No, eso tampoco. Estupidez, sí, pero... Bueno, que mezclamos las cosas. Somos gente que no tiene orden ni concierto. Pero es que se me ha olvidado. Entonces, pues nada, Getafe, Osasuna, Osasuna, Getafe. ¿Ahora qué ocurre? Y no dijiste una cosa. ¿Cuál? La matemática esa. Si le ganamos al Getafe, vamos a luchar por el liderato contra el Real Madrid. Depende de lo que haga el Real Madrid. Bueno, pero la lógica, la tendencia es que tenemos la oportunidad de quitarle el liderato. No, es que puede ocurrir, puede ocurrir que el Real Madrid no gane. Que sería bastante lógico. Porque juega con el Atlético de Madrid en su casa. Y ahora mismo... O sea, estoy viendo las palmas, ¿no? Las palmas igual no nos interesan. Las palmas líder, ¿eh? Con Mercadona. Por eso, pero lo lógico es que ganara el Madrid... Madrid, 15 puntos. Se va 15, 16, 7. Se va 18. No, pero ¿por qué? Lo lógico es que ganara. Jugando con el Atlético de Madrid en su casa. Lo lógico no es que gane. Lo lógico sería que empate. Bueno, pero a ver, tendencias. Lleva 5 de 5. Lleva esto. O sea, el Atlético de Madrid tampoco es como que esté ahorita muy bien. Bueno, 10 puntos. Por eso. Pero lo que aquí... O sea, tú das por sentado que el Real Madrid le gana al Atlético de Madrid. Yo estoy seguro que le va a ganar el Real Madrid. Hemos dejado de hacer ese vídeo de los resultados de la jornada. Yo estoy seguro que le va a ganar el Real Madrid. Ese vídeo no funcionaba, ¿verdad? No, no. Y trabajaba mucho yo, cabrón. Trabajaba mucho yo. Por eso lo has dejado hacer, cabrón. Por eso lo has dejado hacer. El Barcelona que juega con el Elche... Bueno, a lo que yo iba es que si pasa lo que tiene que pasar, que es que gana el Real Madrid y gana el Getafe Osasuna, si Osasuna le gana al Madrid en Madrid... Estaríamos empatados a puntos. No. Sí, pero nos saca 3 puntos. Si el Madrid gana... No, nos saca 3. Nosotros tenemos 12 y es 15. Claro, Madrid ganó todo. Osasuna ha perdido 1. Ah, es que claro, perdemos un empate. Claro. Bueno, me da igual. Empatados. Pues lo mejor que puede pasar es que el Real Madrid empate con el Atlético de Madrid. Eso es una gana, ¿eh? Eso sí. Claro. Ya está. Y ahí ya te jugarías el liderato. Claro. Podrías arrebatar el liderato. Eso es para la historia, ¿eh? Bueno, siempre que Osasuna juega en el Bernabéu o en el Nou Camp o en el Atlético de Madrid es para alegrarse. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque... Porque estamos en primera edición. Claro. Y eso es lo que Osasuna tiene que hacer. Bueno, nos vamos. Venga, que ya es muy tarde y tenemos que ir a producir. Así no se levanta el país. Nos vamos viendo rojo a por el Getafe. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!